¡Suscríbete al canal! Recibe al aspirante, el Almería, que nunca jugó. Ahí está Yusef Enríquez, hizo un gran partido el pasado miércoles frente al Atleti. Como era previsible, el conjunto blanco a la pelota. Viene para Manuel Ángel, buena apertura a la parte izquierda. Ya está ahí arriba Yusef para meter el centro. ¡Primer palo! ¡La bola se pasea! Contra el Deportivo de La Coruña, que recibió un gol en la primera mitad, pero consiguió empatar enseguida. Pero vamos a ver porque el Madrid sigue atacando. Fecha, llega el esférico para Manu Serrano, tocando los centrales para el Capi. Y aparece Manuel Ángel, como me gusta este futbolista. El 2-8 del Madrid, fíjese la pared. Va a traer el área. A ver dónde va la pelota. Otra vez al primero. La bola peinada, la despeja, la defensa. Queda el rechazo para el remate. Es de la escuadra, la escuadra, la escuadra, la escuadra, la escuadra, la escuadra, la escuadra. ¡A la escuadra, gol! ¡Gol! 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 Impotente ante un... ¡Que se cuela en la portería! ¡Oh, mía! ¡Qué golazo! Dentro desde la parte izquierda, muy libre de marca además de Youssef para el 1-0 en el partido. Juega el Madrid. Ordenando el juego, el timonel, tocando... Ya hemos tenido de todo. Dos goles. Uno de ellos... Para el conjunto de Arbeloa. Ahí sigue. Ahí le ven. En su banquillo. Izquierda para que se la quite encima a Youssef. Él la juega atrás levantando la cabeza. Aparece de nuevo Manoel Ángel. Vamos a ver qué es lo que inventa el capitán. Hace un amago para el disparo. Un segundo amago. Va a tener que abrir ante la presión de Marcos Peña. Haría campeón de nuevo al Real Madrid. Que conseguiría un nuevo entorchado. La tiene que sacar la defensa del Almería. Inédito guardameta del Madrid. Todavía no ha tenido que... Intenta encontrar su primera oportunidad del partido. El rechazo de la defensa lo toca Manuel Ángel. Ojalá ellos no va el Almería a la presión. 2-0, minuto 42. Se nos muere la primera parte en el reino. Está ganando el Madrid. Afortunadamente parece que se recupera sin problemas. Saca en extremis la defensa. Pero todo nace de un pelotazo largo del central. Es que no ha tocado la pelota. Pero no por culpa de él. Sino porque el partido le ha llevado. Está capitán. Ahí con más dificultades. Uy, se ha robado. Ha robado. Ha robado. Nadie se ha querido perder la final. En este año de la... Se quedó la pelota Nico Paz. Que vino a la ayuda defensiva. Liderando en el medio junto a Manuel Ángel. La bola por la izquierda. En el ataque para el centro de Manuel Ángel. El remate. Que para... Una antirreglamentaria. Vamos a verla. De Gonzalo sí. Del primer remate, ¿no? Gonzalo se quita la pelota de encima. Expeditivo el central al corte. De la Almería. Y vamos a ver cómo reacciona a este momento de partido. Porque a partir de ahora empiezan ya a jugar también. Ha conseguido atapanar a la defensa. La Almería que va al alza. Pero el Madrid no revela. Tiene una pelota al fondo que va a recuperar Oliva. Se va a quedar la bola de la Almería. Que quiere salir por la izquierda. Buena presión ahora. De Manuel Ángel. Que está en todas partes. Todo el partido. Patarra ya del partido. Ha podido cambiar la final. Cuentra el rematador. La pelota despejada. Se la va a encontrar el timonel. Ahí está. El reloj. El cronómetro del partido. Rápido Bruno. El balón largo. El de San Pérez de Rivas. El mediocentro del Almería. Que ha tenido que salir fuera. Para la tarde. Muy buen Manuel Ángel. Organizando los dos mediocentros. De la final. Bueno, pues se marcha probablemente el mejor jugador del Real Madrid. En el global del partido. Impresionante partido del capitán de Manuel Ángel. Que además ha marcado un gol de bandera al 2-0. Sale al de jugar. No se toca. Después de jugar se toca. Y quién si no. Bien merece recogerla. Nadie más que el capitán del Real Madrid. Manuel Ángel Morán. Que va a recibir la copa de su majestad el rey. De manos de Iñaki Mardones. Ahí está. Va a hacerse la foto oficial. Pero no va a celebrar hasta que no llegue con sus compañeros. Va a ser la foto que quede para la historia. Ahí va el capitán. Escuchamos. El Real Madrid. Campeón. De la 61 edición. De la copa de su majestad. El rey. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!